Lo que podría considerarse el último vestigio de la historia de los ferrocarrileros en Matías Romero, vio perder su esplendor en el terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter, que se suscitó este jueves 7 de septiembre. Tienen de antigüedad 117 años. Fueron inaugurados por don Porfirio Díaz el 7 de mayo de 1907, cuando en su viaje al Istmo de Tehuantepec inauguró todas las instalaciones del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, que originalmente así era el nombre del ferrocarril. Pues representa toda una larga historia de generaciones ferrocarrileras que, al menos yo, pero vengo de una familia netamente ferrocarrilera y somos tres, cuatro generaciones que se hicieron en el ferrocarril. El centro, es decir, el tercer piso de los edificios, colapsó. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero sobre todo de la memoria colectiva del ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec. Consta de ocho departamentos. Esos ocho departamentos, seis tenían dos pisos y la parte central tenía tres pisos, que era la parte más débil, que precisamente esa fue la más afectada de los tres edificios. Gente inglesa y americana que en ese tiempo fueron los precursores del ferrocarril aquí en Matías Romero, iniciando por el don Samuel Pearson, que fue el iniciador y constructor del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Todavía había, pues ahí se podría decir recuerdos del ferrocarril, porque aparte es de los pocos edificios que ya quedan de esa época, ¿no? Sí, son cinco edificios, son tres bloques, la estación del ferrocarril y el almacén general de los talleres. Los habitantes de los llamados bloques descendientes con sangre ferrocarrilera han decidido no abandonar el edificio y piden reconstruir la parte afectada, no dejar que se pierda esta parte de la historia de Matías Romero. En estos departamentos multifamiliares de Tabique Rojo, conocidos como Blocks, vivieron fundadores del ferrocarril del entonces llamado Rincón San Antonio y también la actriz Lupita Tobar. Necesitamos que se restauren, no que se declare pérdida total, porque esta es la historia de acá. Esto se puede restaurar, no está perdido totalmente. Los bloques siguen de pie y vamos a seguir luchando por los bloques. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.